¡Muy buenas, señoras y señores! Bienvenidos. Bueno, como estamos en víspera de cuarema, estamos en víspera de miércoles de ceniza, pues ahora tiene el tiempo de decir que vamos a hablar de qué. Pues de semana, Santa. Julio, muy buenas tardes. Buenas tardes. A ver si yo lo digo bien. Presidente de la Oración del Huerto. Bien. Bien. Presidente de Nuestra Señora de la Fe. Bien. Y Presidente de Nuestra Señora de la Caridad. Correcto. Bien. Vamos. Vamos a reducir eso. De la posada. Correctísimo. Porque lo entendamos mejor los totaneros. Gracias. Gracias por atendernos ahora en víspera de cuarema, ¿no? Siempre. Siempre a vosotros. Oye, ¿cómo estamos de salud? ¿Bien? Bien. Gracias a Dios. Bien. Sí. Muy bien. Una cuarema distinta, una cuarema diferente. ¿Cómo la calificarías tú? Diferente. Distinta. Y por qué no decir dura. Mira el inicio que hemos tenido, pues hoy mismo, el entierro de nuestro amigo. Sí. Vamos, es una situación dura. Pero ya está. Hay que afrontar lo que viene. Pero claro, es fácil decirlo. Ya. Oye, lo peor es que es un año sin desfile de procesiones. Porque luego dice la gente, esta mañana me lo preguntaba, Bartolo, que no va a haber Semana Santa. Digo, leche, ¿cómo que no? Lo que no habrá será desfile de procesiones, pero Semana Santa sí, ¿no? A ver, explícaselo a las personas, que no entendamos un poco bien lo que dice un presidente de cofradía. Me ha explicado perfectamente. Semana Santa habrá. Saquemos los tronos a la calle o no. Semana Santa hay. Igual que la cuarema, pues empieza ya mañana, miércoles. Pues, Semana Santa es igual. Que podamos hacer más cosas, pues sí. Que podamos hacer menos, pues también. Julio, para tu cofradía, para la cofradía que tú presides, que este año tenéis pensado celebrar el 90 aniversario, vaya 90 años tú. Pues vaya, pues vaya, pues sí. Como acabo de decir, diferente, rara y duro la situación, pero vamos, hay que intentar incentivar a nuestros hermanos, de nuestra hermandad, y como he dicho antes, pues dentro de lo que se pueden hacer más o menos cosas, pues hacerlas que podamos. Oye, ¿cómo, cómo os estáis reinventando, si es que os estáis reinventando? Yo me refiero a tu, a tu cofradía, ¿no? A tu hermandad, esa hermandad de la posada que ya tiene 90 años. ¿Qué estáis haciendo para reinventaros? ¿Qué estáis haciendo para conservar el espíritu nazareno entre los hermanos? Porque claro, ahora hablaremos de si van a quedar estos secuelas para la gente más joven, para otros, después de que pase todo esto a las pandemias. Bueno, lo hablamos. Como dices, reinventándonos, pues es que hay que reinventarse. Por lo menos este año no debe de pasar la Semana Santa en blanco y tiene que haber algún acto que otro, o sea, orientado a la Semana Santa, a lo que es la hermandad y cofradía. Cabildo en este punto ha tenido una buena iniciativa y está un poco fresco todavía porque se ha hablado muy reciente. Se van a poner las imágenes de las distintas hermandades y cofradías en la iglesia de Santiago, haciendo un viacruci. Y digo que eso, que está un poco fresco, pero yo creo que va a quedar muy bien, va a estar bien trabajado y eso. Por lo menos que la gente pueda, pues va a estar montado, si no me equivoco, era desde el 21, pues hasta domingo de resurrección. Que la gente pueda pasar a la hora de las misas, a verlas, pues nunca has visto las imágenes tampoco tan de cerca. Oye, digo que esto va a crear secuela, esto vamos a tener que ver la Semana Santa o lo que decimos, ¿no? Las imágenes de una manera distinta después de que pase todo esto, pues claro, cuando uno es presidente de una cofradía como tú en este caso y sucede esto, pues no es como yo, ¿no? Que yo pertenezco a una, pero que a lo mejor la vivo de forma diferente a tú y no es tan constante con los hermanos, no es tan constante con otras cofradías y todo esto. ¿Cómo lo estáis haciendo vosotros? Pues esperemos que esas secuelas no queden, pero como dices, el miedo yo por lo menos y la directiva lo hemos hablado, el miedo está sobre todo en las ayudas de los tronos, porque se hablaba de que este año a lo mejor si se hacían procesiones podían ser a ruedas, como, y yo digo, como acomodemos a nuestro ayuda a ver las procesiones a ruedas, luego cuando digamos de volver otra vez a hombros, entonces era una idea que a mí, hombre, lo hubiera preferido, pues a lo mejor sí, hacerla de esa manera o no hacerla, pero que me gustara, pues no. Tampoco se puede este año, pues esperemos que cuando se pueda, se pueda realizar como estamos acostumbrados y que la gente no falte y se anime. Por eso es que está durante todo el año, pues dentro de lo que se pueda, vuelvo a repetir, pues haciendo pequeñas cosas, porque no se puede hacer demasiado, pues con los hermanos y para los hermanos. ¿Qué son esas pequeñas cosas que tú me hablas? Para los hermanos y para la cofradía y para los que no somos hermanos de esas cofradías. Pues vamos, con el motivo de los 90 años que cumple la hermandad y los 10 que precisamente también este año cumple Nuestra Señora de la Fe, de su bendición, pues esta misma semana, jueves, viernes y sábado, vamos a celebrar un triduo en honor a Nuestra Señora de la Fe. Y tenemos alguna cosita en mente, no la quiero adelantar por si tampoco se puede hacer, pues tampoco queda, ah, pues que, joder, nos quedamos sin procesiones y encima de eso tampoco. Iremos pasico a pasico, oye, se puede, pues lo haremos. Lo que sí estamos preparando, un artista de aquí del pueblo, que no lo he conocido, pero se está encargando el secretario, yo no lo he conocido, sé quién es, pero no he hablado con él, no está haciendo un pequeño dibujo, un dibujo que queremos sacar, como digo, de Nuestra Señora de la Fe, que nos motiva los 10 años, pues en especial a lo que estamos viviendo, a lo que es la pandemia y demás. Yo he visto el boceto que nos mandó para darle el visto bueno o no y, vamos, qué voy a decir yo, a mí me gusta. Pues ese dibujo lo sacaremos en tamaño de foto, en cartel y tal, y queremos hacérselo llegar mínimo a nuestros hermanos, por lo menos que vean que estamos ahí, que seguimos ahí, que la hermandad sigue ahí. Julio, digo que cuando uno está luchando un año, otro año, y contra fuerzas mayores, esto como cuando Felipe II perdió la famosa guerra contra los ingleses, porque cuando dijo eso, mis barcos no estaban preparados para luchar contra las inclemencias meteorológicas. La pandemia nos ha pillado a todos y esto no nos hay que decir que nos van a bajar los ánimos, sino hay que superarlo. ¿No? Pues correcto, esa es la esperanza que tenemos, ¿no? Que cuando volvamos otra vez a retomar de verdad la actividad, que la gente la tome con las ganas con las que seguimos los directivos. No solo de la posada, sino yo sé que las demás directivas, pues igual tienen las mismas ganas de que esto pase ya, no solo por las procesiones, que sí, pero que pase ya que podamos retomar nuestra vida en medida de lo que teníamos antes, por lo menos, y con tranquilidad y sobre todo sin ese miedo, entre comillas, que se le tiene a la situación. Sí, porque claro, cuando esto pase, ¿no? Yo qué sé, eso que se oía el año pasado, ¿no? Oye, que para el 13 o el 14 de septiembre, ahora no me acuerdo cuando es la exactación de la Grupo, que me parece que es el 14 de septiembre, ahora mismo son tantas fechas que tengo que no lo sé decir muy bien. Oye, que a lo mejor hacemos una semana santa en septiembre. No, la semana santa es cuando es. Sí, exactamente, la semana santa es cuando es. Que se pueda hacer algo, pues mira, a lo mejor no estaría mal ya el tiempo que llevamos sin hacerlo, pero a lo mejor, pues claro, una procesión está con túnica y demás en septiembre, pues a todos los, cualquiera se impune. Entonces, se podría hacer a lo mejor, si llegamos a ese punto, otras cosas. O ya aguantarnos y de verdad cuando llegue la próxima semana santa, pues vivirla intensamente. Porque, dime, dime. No, 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 que te estoy dejando, he suspirado. Que digo que como, ¿sabes lo que te iba a decir? Que para mí siempre lo he dicho y vamos, me encanta la semana santa, los preparativos, me encanta este tema y el mundo nazareno. Bueno, pero como siempre digo, ver la cantidad a salir, para mí, vamos, es, me emociono ya. Pues lleva dos años ya sin salir, porque el año pasado no hubo procesiones, el anterior se fatidió por la lluvia, pues ojalá que pronto la podamos ver salir. Ya, porque, vamos, que tú no te imaginabas cuando ibas de la mano de mi amigo Miguel que esto iba a pasar, ¿no? Si te lo llegan a decir, te dicen, venga, venga, venga. Claro. ¿Esto va a ser otra forma de mirar o vaya a tener que los que estáis muy metidos en la cofradía, en las hermandades, meter más a los jóvenes para que no se pierda ese espíritu nazareno que tenemos los totaneros? Pues sí, algo hay que hacer, tenemos una buena vocalía de formación y la verdad es que habría que empujar por ahí siempre y ahora más, porque sin ir más lejos, yo por ejemplo me ilusió el primer año que con mi cría pude salir y hubo procesiones, gracias a Dios por lo menos he tenido uno, aunque sea el martes y jueves. Pues vestida de capirote y cuando la vi en la puerta de la iglesia, pues claro que te emocionas y lo mamas y poco a poco pues creas que no, le va haciendo que le guste y ahora mismo, pues a lo mejor hay un tambor y dice, pues no me gusta, qué ruido, se tapa los oídos. Yo la voy intentando, le traigo el tambor de vez en cuando, qué tal y igual, pero claro, no es lo mismo el vivirla, el que me la llevan a hermandad, el que los crios, pues eso, que salgan, que vean sus procesiones, la tontería de los caramelos siempre está muy bien. Los crios tienen que vivirla desde chicos porque el que no la vive, pues cuesta, cuesta. Claro, porque las procesiones, la Semana Santa es totalmente diferente al carnaval, ¿no? Es otra fiesta, pero otro momento, pero es totalmente distinto al carnaval, el carnaval tiene que estar luchando ahí varios meses para la vestimenta, para ver cómo se van a disfrazar y las cofradías, pues también necesitan su tiempo, ¿no? Sobre todo para eso que tenéis ahora que son agrupaciones musicales o bandas de cornetas y tambores, yo es que ya no sé cómo, yo ya con esto de los modernos no lo sé, Julio, te lo digo de verdad. Hay de todo, hay hermandades y cofradías que siguen siendo bandas de tambores y cornetas y hay otras, como pongo el ejemplo de la mía, de La Posada, que recientemente se ha estrenado un año también, igual que mi cría, como agrupación musical. Son pasos que se van dando, el que quiere y el que no, pues se sigue quedando con su banda de cornetas de tambores, que no es que esté mal, pero que es diferente. Ya, en todo esto, si no se hace, pues el interés, lo que tú decías, ¿no? El atraer, tendréis que hacer como eso, si más o menos va a la montaña, que venga la montaña aquí, ¿no? Tendréis que, o en este caso tu cofradía, La Posada, tiene contera para que mirar el futuro tanto de Nazareno, porque si hay una cofradía que tiene tres tronos, ¿no? Desfiláis con la fe, desfiláis con la oración en el huerto y con Nuestra Señora de la Caridad, el bien del santo por la noche. Tenéis Nazarenos de los que conocemos, ¿no? El Nazareno tradicional, tenéis los Nazarenos de Capirote, más o menos que lo tenéis, tenéis una agrupación musical, todo esto será más difícil, ¿no? Y en años de que no te sale, ¿cómo se lleva? Pues mira, voy a tocar madera, voy a tocar madera. No, no, yo te ayudo a tocar madera aquí. Porque igual que te he dicho que el miedo sí es verdad, que lo que más hablamos en la directiva es de los ayudas, pensamos, pensamos que la banda, la agrupación musical, yo tengo la esperanza y creo que va a ser diferente. Cuando oigan las cornetas, oigan los tambores, yo creo que la gente se calienta, porque la gente que de verdad va y ensaya y se sacrifica esos ensayos, que no son 40 días ya, que antes ensayaba o estábamos ensayando desde septiembre casi. Yo creo que es porque hay gente que le gusta la música y hay gente que le gusta a esos ratos. Entonces, yo creo que cuando se diga de, venga, que podemos, yo creo que la agrupación sí va a estar. Es posible que a lo mejor alguno de los más mayores diga, mira, yo ya me he enfriado tanto tiempo sin salir. A lo mejor no, es posible. Pero yo creo que sí, yo creo que esperemos que sí. Ya, Julio, los más mayores y los más jóvenes, pues tendrán que ensayar más porque tendrán que hacer en bocadura, ¿no? Por lo menos para soplar. Claro. Pero vamos, ya te digo, sé que por lo menos no para nosotros, pero algunos de los nuestros no lo han dejado. Oye, este año me has dicho que se cumple el décimo aniversario de Nuestra Señora de la Fe, ¿no? Y que vaya a ser un tríduo. El jueves, viernes y sábado, ¿no? ¿Cómo han sido los trámites para preparar esto? ¿Cómo lo hablaste? Y no sé cuál fue la reacción, porque hacer esto, dice, hombre, ¿y esto para qué en estos momentos? Pues sí, tiene su sentido. Hombre, su sentido sí lo tiene, porque algo estaba claro que por lo menos a celebrar los diez años de que tenemos la imagen de Nuestra Señora de la Fe había que hacer. Y en el grupo de la directiva, porque no nos hemos podido juntar tampoco, en el grupo de WhatsApp empezamos a hablar de hacer una misa y también tenemos el estandarte que se hizo en nuestro taller de bordado sin bendecir, que íbamos a bendecir cuando nos pilló todo esto. Y empezamos a hablar si lo bendecíamos o si no lo bendecíamos. Finalmente se decidió que no, por dejarlo de verdad cuando se pueda hacer bien hecho, que vaya a nuestra agrupación, que las mujeres que lo han hecho ojalá puedan ir tranquilamente y no comprometerla a salir a la bendición y oponerla a la obligación de salir. Que algunas salen, otras no, pero bueno, es su decisión, no la ponemos en la obligación ahí. Entonces, precisamente una hermana, Isabel, nos propuso, oye, mira, que como llega el año de la fe y tal, que cumple los diez años, se me ocurrió esto. Y le contesté yo, pues estábamos pensando en hacer una misa y tal, lo voy a transmitir tu idea a la directiva y si, vamos, la vemos bien y se ha visto bien y Isabel se han cargado de parte, bueno, de parte, te voy a decir, de todo lo que es la liturgia de la misa y demás. Y prácticamente eso, la Iglesia se colocará en el altar la imagen, nuestra Señora de la Fe, nuestro estandarte y ya está. Por lo menos vamos a hacer ese trigo, ese tributo. Ya. Oye, ¿en qué capilla está nuestra Señora de la Fe? A ver si te pillo. Me has pillado, la de Fátima creo que es. Ah, bien, bien. Julio, no te me vayas, eh. No. No te me vayas que vuelvo contigo ahora mismo. Vamos a hacer un descanso, eh, para publicidad y ahora regreso contigo y así. Pues mientras nos fumamos un cigarrillo. No, yo no fumo. Dime, ¿ve un trigo de agua? La correcta revisión y análisis periódico del fondo de ojos es muy importante tanto para su vista como para su salud en general. En Centro de Salud Visual y Auditiva Cánovas puede hacer sus revisiones de fondo de ojos de una forma cercana y asequible, con diagnóstico médico. La situación especial que estamos viviendo la podemos solucionar ayudándonos entre todos. Nosotros siempre estamos a tu lado para ayudarte. Hazte con nosotros tu revisión de fondo de ojos. Centro de Salud Visual y Auditiva Cánovas en Totana. Bien, pues ya lo tengo otra vez ahí a Julio. Julio, que ya hemos bebió agua, ¿no? Y te digo que dos años sin procesiones y el trigo, y 90 años, ¿y qué? Y a partir de ahora, ¿cómo transmitirla? No sé, aquello que habláis entre la Junta Directiva, ¿lo hacéis por videoconferencias, lo hacéis por videollamadas, o hacéis reuniones presenciales? ¿Cómo es el trabajo diario que estáis haciendo en la cofradía? Pues ya te digo, en los últimos meses, cuando ya se ha puesto la cosa que ya ni cuatro personas, hemos tirado de grupo de WhatsApp. Antes, también cuando estaba, aún peor, que estábamos encerrados. Sí hemos hecho alguna videollamada, un par de estas, que tampoco sé yo cómo se llaman estas cosas. Estuvimos utilizando un poco, pero ya vimos que uno se conectaba, el otro no se oía, el otro no se aguanta, y ya... Pues lo hablamos por el grupo de WhatsApp casi todo. Y... Y por ahí no estábamos. Oye, ¿y cómo informáis a los hermanos? ¿También por WhatsApp? ¿O lo publicáis en alguna página? Y el hermano sabe más o menos cómo, lo que está haciendo su cofradía, si hay alguna actividad, porque para el tríduo, este que vaya a hacer jueves, viernes y sábado, esto hay que decirlo, que es en la misa de siete de la tarde, en la parroquia de Santiago, y solamente, pues quedan invitados aquellos que quieran ir, no solamente los hermanos de la cofradía, sino cualquiera que quiera ir. Correcto. Pues sí, pues se lo transmitimos, igual, pues el grupo, también hay un grupo de lo que es de la hermandad, de los hermanos, todo el que quiera estar, pues está. Y lo ponemos todo por ahí, ¿eh? La directiva ha decidido esto, hemos pensado en esto, le hemos mandado lo que es también la foto del cartel por allí, y... Pues nada, y aprovechando, por eso digo que gracias siempre a vosotros por estas ocasiones que nos ofrecéis, pues poder transmitir a todo el mundo, no solo a nuestros hermanos, pues la información que tenemos las hermandades y el cartel día. Hombre, en Canal 6 Televisión lo único que podemos hacer es rememorar años anteriores, en las fechas de Semana Santa, y poner procesiones de hace algunos años, ¿no? Para que no se pierda ese espíritu nazareno. Sí, lo vi, lo he pensado que le diste, y la verdad que algunas de ellas, bueno, todas, pero que algunas que vi más intensamente, pues son también curiosas de ver, las pasas. Claro que sí. Sí. Oye, este año, por ese cumpleaños, por esos 90 años, y por esos 10 años de Nuestra Señora de la Fe, ¿tenía ilusión, una ilusión especial en que todo hubiese cambiado, todo, no sé, que se hubiera solucionado y haber salido con cierta normalidad, y haber hecho todas las actividades, o esto es, no sé, se le queda la cara un poco en tristecía? O sea, que triste se queda la cara, sí, pero que sí, como dices, claro que teníamos muchísima ilusión, ya te lo dije cuando estuve allí con el otro tema de la cata de cervezas, que yo esperaba que esto iba a mejorar, esperaba que por lo menos íbamos a estar mejor. A lo mejor procesiones no, pero mejor si esperaba, sinceramente, que estuviéramos. Y poder por lo menos hacer una cena, una comida de humildad, o algo así al aire libre, o aquí historias estas, pero vamos, la situación es que no. Y ya está, pues sí. Pero Julio, habrá que poner la máquina otra vez en funcionamiento, ¿no? Esto se ha parado y dice, bueno, pues vamos a mirarla, vamos a volverla a engrasar, vamos a volverla a ponerla en funcionamiento para que poco a poco, no se caliente del todo, sino que poco a poco comience a andar y comience a sonar, ¿no? Porque, sinceramente, ya tenemos ganas de escuchar los tambores y las connetas y los sonidos de Semana Santa, incluso la bocina, ¿no? Muchas, muchas ganas. Ganas nos faltan. Y la máquina, pues yo creo que, por lo menos ya te digo, gracias a Dios la directiva va funcionando y no estamos a la abartola, permíteme que lo diga, pero que sí, que la verdad es que cuando el año es largo, ¿no? Y los 10 años y los 90 los cumplimos todo el año, o sea que por eso tengo la chispica de esperanza de decir, bueno, a lo mejor ahora no, pero cuando, antes de que terminen los 10 o los 90, a ver si podemos hacer una pequeña cosa que al final te la voy a soltar. ¿Qué me has dicho? ¿Que me ibas a soltar qué? No, digo que no quiero ir adelantando, te he dicho antes que no quería ir adelantando cosas que tenemos en mente. Por ejemplo, ¿por ejemplo qué? Por ejemplo, tomarnos la haba y la empanada, este fue de santo. Ah, ¿ah, sí? Hombre. Ah, bueno, pero eso es para vosotros, para los cofrades de la posada. Los que no somos cofrades de la posada, tendremos que ir con una carta de recomendación. No, también puedes comerte la empanada y ya. Oye, que me cuentan, me cuentan que las hermandades, desgraciadamente, con todo esto se ahorran un capital en flores, en arreglo de trono y todo esto. Es una pena, ¿no?, que todo este ahorro se ahorre por la pandemia. ¿Y a dónde lo dedicáis? Es que, ya va a ver, la gente con la que hablo, ya lo estoy hablando contigo, te lo voy a decir como lo digo. Sí que es verdad que hay un ahorro. Hay un ahorro, por ejemplo, claro, el gasto, como dices, de las flores, pues no es el mismo. Porque, bueno, nosotros este año sí habíamos pensado arreglar nuestras imágenes en la iglesia, que ya tenemos las tres. Y si ahí la vamos a arreglar, claro que está, que no es lo mismo que arreglar tres tronos. Pero, igual que el gasto no es el mismo, la entrada de dinero tampoco es la misma. Y eso hay que tenerlo en cuenta. Nosotros no hemos parado. La verdad es que, como digo, gracias a la directiva y a los hermanos que tenemos que nos echan una mano, no hemos parado. Hemos montado chiringuitos donde hemos podido. Y hemos ido a la fiesta de Aleo en pleno agosto, por lo menos dos años, si no recuerdo, o tres. Y, entonces, todas esas cosas ahora tampoco las percibimos. Y también hay gastos que siguen entrando. Y, entonces, una cosa es la que entra por la que sale. Entonces, es un tema delicado. Julio, ¿habéis notado que si el número de hermanos se mantiene, o siempre está aquel que dice, bueno, pues mira yo cómo no salimos, después me vuelvo a apuntar? Dame de baja. Bueno, hasta el día de hoy no lo hemos notado. Hasta el día de hoy no lo hemos notado. Ya te digo que también es verdad que no es por la pandemia. Los recibos, las cuotas de, por lo menos voy a hablar de mi caso, nunca son obligatorias. Hay gente que sin pandemia se ha visto una situación que ha dicho, oye, mira, que es que este año no puede ser, porque vale, es que es uno, vale. Pero hay casas que hay tres, cuatro hermanos y, claro, cuando llega el recibo, pues hay que pagarlo. Si no lo tienen domiciliado, que se paga cómodamente, pues, y se habla todo. Esto, hablarse, oye, mira, yo te voy a dar diez, te voy a dar dos, te voy a dar cinco. Y el que no puede, oye, mira, que este año no puede ser. Pues en vez de dar dos de baja, el año que viene va y le pregunta otra vez. Oye, ¿qué? Pues mira, pues sigo igual, ya, sí, sí, si no, pues ya se hace otra cosa. Pero por eso digo que el recibo nunca es obligatorio. Esto, que no es un recibo, es un donativo. Y yo quiero pensar que la gente que paga el donativo, la cuota, como lo queramos llamar, no lo paga por las procesiones. No lo paga por salir la procesión, porque yo, vamos, ahora mismo estamos trabajando, yo no, está trabajando un tallista en hacernos una ménsula para poner en mejores condiciones el cristo y el ángel de la relación en el huerto, que están en la iglesia, en la capilla de Rosario. Y es un gasto que nos lo podemos permitir por lo que hemos dicho antes. No tenemos otro, pero es que tampoco hay entradas. Y como los hermanos nos paguen, pues hay veces que, aunque tengamos colchón, ¿cuánto se va a alargar esto? Uno, dos, tres, no se sabe. Para, para, para. Claro, no, si con uno ya llevábamos bastante. ¿Con dos? Demasiado, ¿no? No es demasiado. Oye, Julio, este año, ya que no se va a poder desfilar, los proyectos, aparte del estandarte sin bendecir y todo esto, ¿tenía ahí alguno más visto en cartera para, no, para engrandecer más la cofradía? Pues el que se está realizando, ya digo, porque es una cosa que se puede seguir con eso, es lo que te he comentado, lo de hacer una ménsula, que ayer o antes de ayer me mandó una foto para ver si hacemos más todavía en vez de ménsula a retablo. El muchacho Henry, que es de allí, como digo, para ver si ampliamos o nos quedamos como con los pedidos ahora mismo, con lo que hemos, o sea, con lo que ya está aprobado. Pero no me acuerdo ya lo que te ibas ni a decir, pero que digo que los proyectos, es una lástima, teníamos proyectos a largo plazo, por ejemplo, en Nuestra Señora de la Fe, las mujeres que estaban allí y las me han andado bordando, como ya habían terminado en el estandarte, estábamos ya pensando o estaban ya pensando en qué más, pero íbamos a hacer el manto de Nuestra Señora de la Fe para la procesión, que va a sin bordar. Y estaba el dibujo y estaba todo hecho y además, cuando nos confinaron, que yo no tenía otra cosa que hacer en la casa, empecé yo mismo a mandarle fotos, pues mira esto, mira lo otro, pero claro, no se puede, no se puede estar juntándose en la hermandad y trabajarlo en la casa cada una por separado, pues no es lo mismo. Entonces, pues, lo que puede hacer es que vayan dos, después otras dos, ¿no?, y todo esto, ¿no?, porque, hombre, pocas cofradías, yo estoy pensando ahora que pocas cofradías, pues tiene imágenes diferentes para desfilar en cada una de las procesiones que participan, ¿eh?, como son Nuestra Señora de la Fe, la oración del huerto y la caridad, un trono, una agrupación musical, todo esto conlleva un gasto que muy pocas cofradías lo pueden llevar para adelante. Sí, lo normal, bueno, aquí en total... ¿Cuál es la varita mágica que tenéis? Pues ya digo, el esfuerzo de todos los hermanos, el esfuerzo de todos los hermanos y de la hora de que cuando hay algo para poder sacar una peseta, pues que tenemos colaboración, como digo, los chinguitos y demás, pues ayudan, claro que ayudan. Julio, te pregunto, este año, con esa efeméride, con esos 90 años, con esos 10 años Nuestra Señora de la Fe, ¿tenéis pensado, no sé, dedicarle o reconocer a alguno de los hermanos de la cofradía? Pues por costumbre ya de 10, 12 años más o menos, se suele nombrar a un posadero del año. Se hace el Día de la Comida de la Hermandad y, como digo, está parado, porque nos quedamos sin entregar que tenemos la placa hecha y todo a que era, no lo voy a decir porque no se ha anunciado, en el 2020, ya me pierdo, 2020, sí. Sí, el 2020 fue el año pasado. El año pasado. Y el 2020 se quedó sin nombrar, pues cuando se pueda tomar ese acto, esa comida, pues pienso yo que será el mismo. Claro, pues si no, habrá que dárselo con honor o con cargo retroactivo, ¿no? Y decir, bueno, este del año 2020, este del 21 y este del 22, y juntarle a los tres. Oye, aparte de todo esto que estás haciendo, no sé, ¿estáis ahí hablando para llevar a cabo otras cosas cuando se puedan? Sí, sí. ¿Cuál es lo más inmediato de la cofradía que necesitáis que se vaya la pandemia, evidentemente? Que se encuentre la vacuna. La vacuna de la posada, remedio para el COVID. Eso sería un lujazo, ¿no? Pues ya, pues sí, pues sí. ¿En qué estáis pensando llevar a cabo? Porque los de las hermandades no paráis. No, estamos pensando cosicas, cosicas para poder, por lo menos, ya que no vamos a hacer la procesión de Semana Santa, ni los actos que digo de comida de hermandad y demás, y celebrar los 90 años bien celebrados. Pensamos cosas, pero tienen que poderse, tienen que poderse. Si no se puede, ¿para qué pensamos? No sé, estoy viendo por ahí, estoy escuchando, me cuentan que están proponiendo ideas, otras cofradías, ¿no? Para hacer viacrucis y todo esto dentro de las iglesias, claro. Sí, sí, lo he dicho. Este año, lo he dicho al principio de la civista, este año se van a montar con las distintas imágenes de Semana Santa, de hermandades y cofradías, se van a montar un viacrucis, viacrucis, para que me entiendan la gente, voy a decir exposición, Francis, que me perdone, nuestro párroco, de las imágenes, las distintas capillas, y yo creo que, como he dicho, que está bien trabajado, aunque ahora mismo es muy reciente, porque tampoco ha sido una reunión exacta de poder tendernos en ella. Entonces, hay muchas cosas que hablar, pero que va a estar bien. Vamos, para que yo me entere que este año va a ser la parroquia de Santiago, el museo de Semana Santa, ese museo que no se va a llevar a cabo, yo me voy a callar de momento. Lo vais a hacer una especie de museo donde estarán expuestas todas las imágenes, o la mayoría. Sí, la mayoría, sí. Hay hermandades que ponen una, hay hermandades que ponen dos, porque lo que se quiere hacer es un viacruci. Y en el viacruci hay partes, hay escenas en las que se habla, pues sobre todo representan esas escenas, esos momentos de viacruci. Julio, pues te pido que nos invites a ese trigo que va a haber jueves, viernes y sábado en la parroquia de Santiago, en honor a Nuestra Señora de la Fe, con motivo del décimo aniversario, y por el 90 aniversario de la posada. Como ya lo has dicho tú y a todos, pues nada, yo solamente decir... Tú que eres el presidente, hombre. Voy a invitar yo también, voy a recargar la hora, que la hora es a las 7 de la tarde, jueves, viernes y sábado. Si no me equivoco, 18, 19 y 20, voy a mirarlo. 18, 19 y 20. Te enseño el cartel que lo tengo aquí. Sí, sí. Ah, precioso. Oye... Pues ahí quedáis todos invitados, hermanos y los hermanos. Y el que quiera colaborar con alguna lectura ahí tenga el gusto, que se ponga en contacto en el momento de la misa que me diga la anterioridad y se hace. Julio, pues que ha sido un placer, hombre. Que ánimos arriba, que seguro, seguro, que si no es este año, en otra ocasión, volveremos a disfrutar con nuestra Semana Santa. Esa Semana Santa que todos pretendemos que esté reconocida, no solamente a nivel regional, sino fuera de nuestras fronteras. Sí, es una cosa que hace falta, reconocerla como se merece. Venga, vente arriba, hombre, que no pasa nada. Que el año que viene saldremos. Venga, y a todos ustedes, y a todos ustedes, señores y señores, ¿qué se les va a hacer? ¿Qué se les va a hacer? Y el jueves y el viernes y el sábado a celebrar el título de Nuestra Señora de la Fe a las siete de la tarde en la parroquia de Santiago, a acompañar a esta cofradía de la oración en el huerto Nuestra Señora de la Fe, la Virgen de la Caridad, más conocida por la posada en la parroquia de Santiago. Queden con Dios. Gracias.